¿Qué pasa si Romina me dice que no quiere ir al recital? Mira, si vos no te animás a otro sí, y la vas a ver pasar, las minas no esperan a que vos te decidas. ¿Y con Romina? ¿Desde cuándo sos tan amigo? Oh, bueno, vos también te paranaiqueás con todo, no puedo hacer nada. ¿Están ensayando? Sí, pero Goya no está atento a los ensayos. Y bueno, lo estuvimos esperando, quería saber por qué. Sí, mirá, tenemos para las clases de bajo. Paren, paren, paren. Chicos, me voy. Me encanta tu pelo Dime tus secretos Quiero verte bailar Paren, 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 paren. Paren, 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 paren. Paren, 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 paren. ¿Qué pasó? Sale como piña, ¿eh? No, no sale como piña, no está saliendo bien. ¿Qué cosa la vos? Que no está saliendo bien, no escuchás que no sale bien. ¡Gracias! ¿Sonó bien, no? Como piña, loco. Estaría bueno terminar la letra. Tener a alguien para que la cantes también estaría bueno. Che, se me hace tarde. Tengo que ir a comprar unas cosas al supermercado. ¿Vamos? Bueno, ¿nos podemos quedar un ratito tocando? No. ¿Mañana a la misma hora? Sí, mañana a la misma hora. Dale. Pablo se vendió al barrio de la... ¿A ver qué trajiste, pibe? ¿Por qué? ¿Por qué me trajiste, Héctor? ¿Los puchos? Acá. Ponernos en la bolsa, ¿eh? Bueno, ¿cómo anduvimos? Bien, creo que mejorando. No, con mejorando no hacemos nada. Tenés que sacarte callos. Dale duro, día y noche. ¿Me entendés? ¿Enchúfate todo? En eso estoy. Dale. Te escucho. No. ¿Sabés tocar el bajo? Estoy aprendiendo. ¿Sabés cómo se toca el bajo? ¿Dedos, digitación, manos? ¿Dedos? Con la cara. Con los labios. Hay una extraña conexión con los labios y el bajo. Si no pones los labios bien, el bajo no suena. ¿Sabés? ¿Y cómo es? ¿Así? ¿Así? Proba. Acá. Ahí. Van sacando. Dame más. Eso, eso es. Eso es. Dale. Dale. Mirá cómo suena. Eso es rock, vive. Eso es rock. Es la octava maravilla, nena del mundo. Los diarios y las revistas, no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Cada vez nos dan el mar. Laberinto privado, maravilla del mundo. Dos reptiles del chamán, simpatizan con Sartán. Y las pistolas son muy en casualidad. Vuelven a mí. Y sé que me fue de querer con cambio. Desde que incendié mi cuarto. Acá está tu jugo, pibe. Héctor, gracias. ¿Así que tenés una banda vos? Sí, estamos en salienda full ahora. Por eso vine a clases de bajo, viste. Queremos mejorar. Además nos quedamos sin cantante. ¿Vos no conocés a un cantante? Era una pregunta nomás, pibe. Che, ¿quiénes son los de esta foto? Sos vos este, ¿no? Bueno, terminó la clase. Te vas. ¿Pero faltan 10 minutos? La clase termina cuando yo digo que termina. Y la clase terminó. Mañana me trae fideos, jabón y pasta para los dientes. Agarrá esto, te vas y cerrá la puerta. Uno solo han sacado. Qué bronca, boludo. Sí, la verdad. Qué poco interés. Creen que se van a salvar haciendo reguetón. Che, qué onda con lo del cantante. Veo que están preocupados ahí, eh. Sí, más o menos. Han sacado unos aulas, qué sé yo. Bueno, ya se va a dar. Tampoco se apuren. Ojalá. Bueno, ¿vamos al aula? Dale, empezamos. Dale, vamos. Ah, che, Joséle. ¿Puede ser que te haya visto en una foto con mi profesor debajo? ¿Cómo se llama tu profesor? Héctor Montenegro. Es un desconocido para mí. No, no, miento. Es un muerto. No existe. Bueno, vamos al aula. Vamos. Dale. Muy bueno. No saben lo que hay por hacer debajo, eh. Tremendo. Aparte parece que tuve una banda, aunque mucho no me quiere contar. La otra vez me puse a ver una foto de él y, no sé, se puso nervioso. Me echó... igual es un rockero, eh. ¿Se bajó los pantalones? No. Baila como Jim Morrison. No. ¿Y te ofreció drogas? No. ¿Te violó? No, loco, ¿qué les pasa? Eso no es tan rockero. No. Es un gil. Buenas. ¿Cómo va bien? ¿Todo bien? Che, miren lo que me encontré en la puerta. ¿Pasa? Uh, ¿y esto? Hola, chiquillas. Hola. ¿Todavía necesitan cantante? Sí. ¿Sos deforme? No. ¿Sos Inma Rison? No. ¿Y traes drogas? No. ¿Y nos va a velar? No lo sé. ¿Cómo no sé? Todavía no lo sé. Soy Martín Maravilla, el manager. ¿Cuál es tu nombre? Ustedes pueden decirme Rey Misterio. Y cuéntenos, señor Misterio. ¿Has estado en una banda antes? Mira, nene, si llevo esta máscara es porque hay un pasado que prefiero no recordar. ¿Entonces qué? ¿Nunca te vamos a conocer la cara? Mejor ensayamos. Sí. ¿Vale? Sí, está bien. ¿Viste esa foto que está allá, Héctor? ¿Cuál foto? Esa que no querías que yo viera. ¿Vos venís acá a tocar el bajo o hacerme preguntas? ¿Seguí con el bajo? Yo conozco a alguien que salió en esa foto. Joséle Es mi perceptor ¿Joe te mandó para acá? ¿Qué Joe? Joséle se llama mi perceptor Y a mí no me manda nadie Yo vengo acá para aprender a tocar el bajo Bien Me dijo que Víctor Montenegro estaba muerto ¿Eso te dijo? Que yo estaba muerto ¿Eso te dijo? ¿Vos sabés que tiene razón? Porque yo también pienso que estoy muerto Desde un día Desde un día Que estoy muerto Y eso se me vuelve a la cabeza Una y otra y otra y otra vez ¿Entonces lo conocés? Sí, lo conozco Éramos los placeres desconocidos Éramos parte de un movimiento importante en Mendoza Éramos una gran banda ¿Y quiénes tocaban en esa banda? Y estaba Joe Joe era el líder, el cantante Era muy carismático El mejor cantante que yo he visto en mi vida Solo acordarme se me pone la piel de pollo Juntos pensamos la banda Venían minitas de todas partes de Mendoza a ver los ensayos Estaba chiquito la batería Una masa chiquito En diez minutos te tiraba una casa abajo Y rayo loco Increíble en la guitarra No sabía lo que tocaba ese tipo Había que dejarlo que se fuera Se iba, se iba, se iba Improvisaba No le fallaba una sola nota Y después destruía toda la guitarra Un genio, místico Incomprendido como todos los genios No saben lo que era esa banda ¿Y por qué dejaron de tocar? ¿Qué les pasó? Cosas de banda, pibe Estábamos en Buenos Aires A punto de grabar En el mejor momento de la banda Ahí estábamos No saben cómo sonábamos De pronto Joe se volvió loco No sé qué le pasó Venía mal Y dijo que sonábamos mal Que yo estaba a destiempo No sé Se paranuiqueó ¿Viste? En ese momento cuando tenés que dar el salto Y no lo das Se cagó Ese fue el momento Se cagó Y ahí terminó la banda Y ahí terminó mi vida, pibe Bien, terminó la clase Tráeme un pack de papel higiénico Y una botella de whisky Y andate Por acá tocaban los ejércitos existencial Un par de hermanos que andaban siempre drogados Un desastre Pero los mejores eran los placeres desconocidos Eran tan grandes como los Joy Division ¿Qué pasa con las chicas? ¿Acá las venimos a rockear? ¿O intercambiar toallitas femeninas? Roquear, ¿eh? Vamos, entonces Vamos Vamos, ¿eh? Como si estuviéramos en la nueva Manchester Como si fuéramos placeres desconocidos No, 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 para ¿Qué dijiste? Como si fuéramos placeres desconocidos ¿Lo tenés? ¡Joséne! 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 No lo tengo muy claro. Por ahí pienso que fueron los mejores momentos de mi vida. Y por ahí pienso que son los peores momentos, no sé. ¿Qué pasó? ¿Se les pudrió todo cuando fueron a grabar? Sí, no sé. Demasiada presión, a lo mejor, no sé. Es como si todavía tuviera una herida abierta. Como una deuda que nunca pagué. Si solamente nos hubiésemos juntado a charlar. Vamos, hija, ¿eh? Vamos para adelante. La lluvia del Papa El canito del Papa La lluvia del Papa El canito del Papa Hola, ¿todo bien? ¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Bien. Eh, mirá. Veniste. ¿Y cómo no voy a venir? Si es mi trabajo, muchachos. Y después de la confesión que te mandaste, no sabíamos si te íbamos a volver a ver. Estabas por desaparecer como en las películas. No, miren muchachos, en las películas los personajes no tienen que llegar a fin de mes, pagar las cuentas y la cuota alimentaria de la nena. Así que no sé si por suerte o por desgracia me van a seguir viendo, ¿no? Mirá que bien. Ya, Mamut sigue teniendo cantante. Quédense tranquilos, que Mamut tiene cantante, ¿ah? Bien, te aviso para el próximo ensayo. Dale, dale, dale. Casi 30 años sin hablarse, ¿ah? ¿Cómo puede ser que no se estén juntos a hablar? Iba, una pelea así te puede generar mucho odio. Yo a esta vez se lo mataría a piña, si no fuera porque me duele más a mí que a él. Ay, qué gatilla. Vos, Pablito, me pegaste mansa piña el otro día. Y ahora es la mejor. Bueno, lagarto, pero no vas a estar comparando una pelea con la otra. Todas las peleas son distintas. Igual es imposible que no se hayan visto. Son 30 años y viven a siete cuadras, ¿saben? Se tienen que ver cruzados en algún momento. En la parada del micro o en las compras, cuando van a hacer las compras del supermercado o almacén. Héctor no se toma micros. Y yo le pago con cosas del supermercado. Parece que no sale para no encontrarse con Joseles. Posta que es muy raro, que por una pelea se han dejado de ver. Sí, es cuestión de hacer un exorcismo. O se juntan o lo juntamos nosotros. Che, te veníamos a preguntar algo. Si nosotros te damos un nombre, vos podés averiguar los datos o cómo comunicarse con esa persona. Claro. Averiguación de antecedentes se llama. ¿Quieren tirarme un nombre y yo lo busco? Dale. Sí, es en Chiquito Landi. ¿Me está cargando? No. Habló con ustedes, me dijo que en la fiesta habló con ustedes. ¿Chiquito Landi? Claro, el juez. Juntar a los placeres desconocidos es una tarea casi imposible. Porque el aire, la magia de esa banda era Ramón Lucero y hoy no está. Él es Rayo Loco, ¿no? Exactamente. Hoy levantás una piedra y hay guitarristas a montones. Pero como Ramón es Rayo Loco Lucero, ninguno. De esos ya no existen. ¿Pero no sabe cómo encontrarlo a Ramón? No, es que no dejó nada. No tiene parientes, no tiene descendencia. Bueno, pensándolo bien, tampoco nadie lo ha buscado. Nueve minutos han pasado las 16 horas. Gracias, Coco. Estamos aquí en vivo con Adrián y Pablo, dos amigos de la casa, en un llamado a la solidaridad, por así decirlo. Los chicos tienen algo que pedirles a todos aquellos que escuchan la radio y a los que no la escuchan, que pasen la voz. Estamos tratando de educar a Ramón Lucero, ex guitarrista de Los Placeres Conocidos, también conocido como Rayo Loco. Y nada, si alguien conoce algo de él o si sabe algo, que por favor se comunique con la radio. Sí, hemos subido una foto al Facebook de la banda. Es de 1986, la foto es vieja, pero es la última vez que se lo vio. ¿Usted no dice que conoce a Ramón Lucero? Mira, la verdad es que yo conozco a un Ramón, no sé si es Lucero, pero a un Ramón que me parece que es un hombre que tiene un pasado importante porque conoce mucho de música. ¿Toca la guitarra? Allá tiene que estar él. Allá tiene que estar él. Para ser jardín de risas, este colaré mis días. Sabe hacerme sol de fiesta, para así que todo se interesa. ¡Verdad! Laila, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Dorita nos ha cortado el pelo a todos, ¿eh? Pedile el corte que quieras y te lo va a hacer. Ahora sí, ya estamos listos. ¿Quiere tomar algo, doctor? Cuando me pongo esta campera, no respondo, doctor. Vamos a hacer rock, pibe. Bueno, ¿y dónde está el resto de la banda? Y Walter está trabajando en el jardín. Ajá, ¿y? Y Maravella ni idea. No, no sé. ¿Y así quieren armar una banda? ¿Ah? ¿Dónde está la responsabilidad y el compromiso? Bueno, lo que pasa es que... No, no, lo que pasa es que nada. Acá, al que falta o al que llega tarde, hay que sancionarlo. Y a las cuatro faltas y media, chau de la banda. Bueno, pará, si no estamos en la escuela, no te pongas la gorra. Bueno, toquemos mejor, ¿quieren? Toquemos. Bueno, vale. Dale. 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 Estoy yendo a clases de bajo Estoy yendo escalas Algunos ejercicios de digitación Siempre fuiste muy bueno Romina Sí Empezamos a salir hace unos meses En principio como amigos A tomar algo, tranqui Y bueno, después empezaron a pasar otras cosas Yo sabía que iba a tener que decírtelo Pero te juro que no sabía cómo ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me lo dijiste cuando te fuiste ahí? Tampoco sabía cómo ibas a reaccionar La verdad es que tenía miedo Miedo de tu reacción De que por ella se arruinara esto Aparte, no sé, ¿hace cuánto Mamut es el sueño de nuestra vida? No quería arruinar todo Entonces decidí bajarme yo y no sé si estoy haciendo bien ¿Qué chup, salsa, golf y mayonesa? Tengo mucho lío en la cabeza Mi súper pancho Es mi decisión Lluvia de papas Granizo de papas Lluvia de papas Lluvia de papas Granizo de papas Sabés que en realidad estoy averiguando sobre tu banda, Héctor Ustedes eran muy grosos ¿Te molesta si te hago una pregunta? Eh, pibe Vos preocupate por tu banda, ¿sí? Que la mía está muerta y sepultada Ahora concentrate en tocar el bajo Dale ¿Y si te dijera que José le quiera hablar con vos? ¿Vos hablaste con José le? ¿Qué te dijo ahora? No, no Decime qué te dijo ahora No hablé con José le en realidad Eres un hombre que tú Listo, chao, terminó la clase, tomátela Pero Tomátela, pibe No, no te enojes No te voy a preguntar más No estoy enojado, terminó la clase, así que te vas Dale, poné la funda a eso Listo ¿Vos qué hacés acá? Bien armado ¿Hablamos? Cuando faltan 10 minutos para que sea el mediodía en toda la provincia de Mendoza Estamos aquí en Iluminados por el Rock Y les dije Vamos a tener una sorpresa para el final del programa 30 años para volver a verlos juntos Realmente una emoción Una gran satisfacción Por tener a esta banda reunida aquí en nuestros estudios Y esto lo lograron un grupo de chicos Que algún día van a ser tan buenos como ellos Joe en voz Héctor en bajo Chiquito en batería Rayo Loco en guitarra Ellos son Placeres Desconocidos Tocan ya Cierran el programa A continuación Andrés ¡Buenos! 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 Un, dos, tres ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡La galaxia del cuerpo! ¡Ven, ven! ¡A mi nave espacial! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Je you ha de voters! ¡Jo, jo! ¡Ven, ven! ¡A mi viajo del perro! ¡Je! ¡Ja! ¡ medieval! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo anotamos? Tenemos vocalistas todavía. Ahí está lo del evento. Está buenísima la idea. Hay un montón de gente. No sé. ¿Qué vos decís que no van a ir? Hace meses estamos sin la arte. Nunca pasó nada. ¿Por qué habría que pasar algo ahora, eh? ¡No! ¡Manso! Decime. Entradas para mí y los chicos. ¿Para Masacre? ¡Gracias!